Los premios TV y Novela celebran 25 años en una noche cargada de glamour y talento por los invitados, nominados y actores. Esta noche se premiarán 28 categorías y el show especial viene a cargo de Carlos Vives. Estén muy atentos. Cuéntame, ¿qué está vestido en este evento para esta noche? Estoy vestido de Francesca Miranda, una diseñadora salvadoreña que vive en Colombia hace muchos años, entonces ya pasó de ser salvadoreña a ser colombiana y barranquillera y es una de mis favoritas. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos de futuro para este 2016? ¿Dónde andas metido? Queremos saberlo todo. Sigo con la red, sigo con mi sección Tu Moda 5 Moda en la red. Tengo un nuevo proyecto con Discovery Home and Health que todavía no les puedo contar de qué se trata, pero es un formato nuevo, distinto a Desafío Passionista Latinoamérica que les va a encantar porque va a ser muy emocionante. Y dándole duro a J. Giraldo Reporta que es mi medio de comunicación donde creo que está a mí, todo mi potencial y todas mis ganas de echar para adelante. ¿Qué proyectos andas metida en este 2016? Bueno, en este momento estamos grabando una serie para RCN que va a ser una comedia que se va a llamar Las Vegas, yo creo que sale este año para que estén pendientes, está muy divertida, tiene un elenco súper chévere. En este momento arrancamos a grabar más o menos hace 15 días y también esperando que salga una producción que hicimos, una adaptación de una serie gringa que se llama Revenge. Hicimos la adaptación aquí en Colombia que yo creo que también sale este año y esa sí la terminamos de grabar el año pasado. ¿Qué diseñador te ha vestido esta noche? Bueno, es un diseñador caleño que se llama Camilo Díaz, de mi tierrita. Bienvenida al canal Boxmove, cuéntame en qué proyectos andas metida en este 2016. Bueno, en estos momentos estoy feliz disfrutando de esta gala de los premios de binovela 2016, estoy muy fuerte con la nueva sección de La Briga del Humor de Sábados Felices y sigo ahí con Sábados Felices fallaseando, haciendo reír. ¿Qué ingredientes necesita una mujer para tener tanto éxito? Bueno, yo creo que para mí una mujer exitosa es aquella mujer que puede equilibrar todas las cargas de una mujer que puede ser mamá, puede ser buena trabajadora, buena esposa y ama de casa. Cuéntame, ¿qué diseñador te ha vestido esta noche? Vergara y Vergara. Actor, cantante, compositor. Estás nominado esta noche por Fabián en Lady, la vendedora de rosas. ¿Cuáles son las expectativas esta noche? Las expectativas todas. Pues es difícil emocionarse ya estando uno en esta película, ¿no? Pero no, las expectativas ojalá ganármelo y poder también seguir cultivando mi talento para el público. ¿Qué proyectos andas metido en este 2016? Bueno, como lo dijiste, estoy con mi proyecto musical. Hoy precisamente estreno mi canción, El Momento, en mi canal de YouTube lo pueden encontrar, Andrés Torres TV. Vengo con Narcos, la segunda temporada de Narcos en Netflix y una película también para el próximo año, pero eso sí es un secreto. ¿Quién te ha vestido esta noche? Bueno, mi diseñador es Juan Castillo. Como pueden ver, muy elegante para la ocasión. Recomendado por él. Buenas noches, Adrián Lara. Bienvenido a Canal Box Move. Presentador modelo. ¿Cuáles son tus expectativas para este 2016? ¿En qué proyectos andas? Bueno, saludos, hermano. Qué bueno verte por acá. El 2016 se ha pintado muy chévere. Pude consolidarme como presentador aquí en Colombia, que era algo que quería hacer apenas llegué a vivir acá. Ahora vienen proyectos de actuación. Voy a incursionar en la actuación, pero me estoy preparando para eso, porque la actuación me parece que hay que hacerlo perfecto. Entonces, por ahora estoy tomando muchos talleres. Pronto podrán verme en una producción de actor. Así que espérenla, me van a ver. ¿Qué diseñador te ha vestido esta noche? Me vine con una pinta mía. Esta vez nadie me la prestó. Es mía toda y viene más cómodo porque uno va a escoger lo que más le gusta. Maki, bienvenido a Canal Box Move. Cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos este 2016? Pues mira, vengo en 2016 con mi primera producción como solista. Se titula Iluminado, soy Maki. Y vengo con cosas grandes, gracias a Dios. Y bien, 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 bien contento. Mi primer sencillo, dura, dura. Así que los que están bien pendientes en las redes sociales ya saben que va a ser el tema del verano. Cuéntanos, ¿qué diseñador te ha vestido esta noche? Pues vengo realmente vestido de mi clóset, pero vengo, vengo, vengo con muchas cosas buenas. Buenas noches, Daniela Álvarez, bienvenido al Canal Box Move. ¿Cuáles son tus expectativas y proyectos para este 2016? Bueno, tengo muchas expectativas como de seguir creciendo con mi proyecto, seguir creciendo como presentadora en televisión. Estoy súper contenta con lo que he alcanzado hasta ese momento y comentándolo todo en mi programa que es Estilo Receno. ¿Qué diseñador te ha vestido esta noche? Vergara y Vergara. Escogí un vestido muy clásico que resaltara mi figura, tipo sirena. Estoy encantada con el color azul, así que hoy decidí brillar con ese color. Buenas noches, Zahira Benavides, empresaria, modelo y presentadora Estilo RCN. ¿Qué expectativas tienes en este 2016? ¿En qué proyectos andas metida? Muy todas las expectativas, porque como lo he mencionado, inicié una empresa maravillosa que ha sido un sueño de toda mi vida. Sigo con el canal muy firme, gracias a Dios y las expectativas están altísimas. Te las nombro ahorita, están increíbles, pero por ahí por ahora les nombro a Estilo RCN muy bien y mi negocio cada vez más grande y eso me enriquece como ser humano y además que cumpliendo mis metas. ¿Qué diseñador te ha vestido esta noche? Esta noche me ha vestido Giovanna Rubiano, una diseñadora que adoro, que siempre está conmigo en todo momento y en esta no podría ser la excepción. ¿En qué proyectos andas metida en este 2016? Bueno, estuve en Anónima hasta hace 15 días que estuvo al aire, un proyecto divino. Voy a ser en el teatro después de mitad de año y hay un proyecto que me está llamando mucho la atención, pero bueno, hasta que no se firme es mejor no hablar de él. ¿Qué diseñador te ha vestido esta noche? Camilo Díaz. Cuéntanos qué expectativas y en qué proyectos andas metido en este 2016. Pues mira, hice como un pequeño viraje, ahora estoy de presentador, tengo un programa en Telepacífico todos los lunes que se llama La Noche de Flaco Solórzano y también en el mismo Telepacífico comencé a diseñar una comedia que espero comencemos a grabarla a partir del 15 de junio. He escuchado algo por ahí sobre una película urbana, cuéntanos un poquito más sobre este proyecto. Bueno, es un proyecto de Mike, Mike Nietzsche que es el director, es una película que gira alrededor como de todas las bandas de reggaetón, de hip hop latino y lo que hay detrás de las bandas, que siempre hay como negocios ilícitos, bandidos, cosas hartas y es una película que se ha hecho por ejemplo en Colombia, en Panamá, en Nueva York, se ha hecho cosas por ejemplo también en España y ya está por terminar, porque pues él aprovechó que es un director de videos musicales y donde hace su video musical aprovecha para hacerle grabar la película, comenzar a grabarle. ¿Qué diseñador le ha vestido esta noche? Pues mira, es un amigo que se llama Giovanni López.